El Señor es contigo, mi bendita tú eres, entre todas las calles. El Señor es contigo, mi bendita tú eres, entre todas las calles, entre todas las calles. El Señor es contigo, mi bendita tú eres, entre todas las calles. El Señor es contigo, mi bendita tú eres, entre todas las calles. El Señor es contigo, mi bendita tú eres, entre todas las calles. El Señor es contigo, mi bendita tú eres, entre todas las calles.